no me deja poner dio que cabrones dio no sé por qué dios porque dios y todopoderoso no existe propon dios normal no no va a dejar como que no dios se ha ocurrido estoy de portero de y espacio no No, no, me jodas No, tío Me lo he metido yo La pelota va a pasar por encima, tío Me lo he metido yo 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 Para 6 ramos, toto Vale, esta gente no nos gana, eh Voy yo ahora Venga, venga, venga Y me acoplo a la pared Ésta es la de que Spiderman Oh, 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 oh Oh, oh, oh Madre mía Madre mía Madre mía Amazing, amazing Spiderman Madre mía Vale, un toquecito Me quedo atrás Yo voy pa'lante Y otra vez hago Spiderman Gastón se la salta Vamos, vamos Tío, la pelota molenta Suya, suya, suya Y yo, pa' atrás, no, pa'lante Ahí, 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 ahí No Vale Ese centro Si va bien He seguido pa'l otro lado Oh, ha explotado uno No, hostia, ha explotado Ha explotado, Kiyo Se ha pasado de frenada Kiyo, eh, Kevin se está peleando con el valor Y gol Gol, brazo Ah, no, tiro No puede ser Uno, 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 uno Vale, pongo en medio No, uno, uno No, está solo, está solo Eso es culpa mía, tío Ah Era el último defensor Me ha puesto en medio, tío No había nadie, tío Tiene que despejarla Ahí, tío Ha hecho un Messi ¿Cómo se la lleva? Se la ha robado Jeje, escribe el otro Me quedo de... Me quedo de portero Voy, voy, voy Son dos, eh, ahora Ah, no, tiro Vamos Buah Oh, no No Madre mía, señores Se la lleva El centro, el centro Esto es un gol Esto es gol Esto es gol La pongo La puso perfecta Madre mía, qué bola My God Estaba yo siguiendo la pelota Por si se desviaba A ver si se ve Cómo sigo la pelota Sí, sí que se ve, sí que se ve Buah Cómo es la cobertura, Cristian Me he quedado atrás Vale Oh Uff Bueno, bueno Tío, cuando la pelota empieza a caer Vale, perfecta Esto, gol Si nadie la saca Oh, uh, uh, uh Está pasando por encima Oh, otra vez No llego Se llega Se estorban Contraer Toquecito de palma ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Farca atrás! Mira toquecito Cristiano Ronaldo De tacón, tío De tacón de Cristiano Ronaldo En serio, miren, miren, miren Oh Tal cual Nada A ver Jajaja Jajaja Uff Uff No, cabrones. Ahí, 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 hay que despejar, hay que despejar. Ahí, ahí, ahí. No, mierda, la saca el sinormales. ¡Oh! La despeja. El portero, no veo la pelota. Y... le viene. Por la banda, por la banda, chicos. No, tío, siempre hay un sinormales ahí que no la quitas. No. Joder, ahí, cuando el portero rebota. ¡Oh! Vamos, Ixon. Vamos ahora, ya estáis los dos. ¡Oh! Llego por el medio. Llego por el medio. Llego. ¡No! ¡Uf! Hay tres, tío. ¡No, no, 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 no! Nos hacen la jugada. ¡No! 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 Siempre pesado, tío. Siempre en medio, tío. Tío, qué buena suerte tiene. A ver qué la grave es esa, tío. Que se quede ahí, tío. Cuando se te queda muerta... ¡Buah! ¡Ay, tú tienes que salir! Yo casi, tío. Me llevo en mi lado. ¿Alguna vez alguien ha hecho una parada épica ahí del portero, tío? ¡No te llamo! ¡No te llamo! No te llamo, no te llamo. ¡Gol! ¡Tío, tú, yo te llamo! Se le ha quedado ahí... ¡Jaja! Si te quedas muerta por esa zona Voy yo ahora Voy yo también ¡No! ¡No! A ver, a ver, si decís los dos que vais Y yo estoy en un costado, ¿cómo queréis ir diciendo una portería si estoy en un costado? Pues dilo Y me he quedado, adiós, dilo No, me quedo ahora Estoy de un lado, os aviso A la base está que ataque uno de al lado y que está en el medio más avanzado Y el otro más atrás porque se quede Vale ¡No, no, 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 no! Bueno ¡La saco, la saco! Vamos a ver ¡Vamos! ¡Todo quinto, vamos! ¡No, tío! Pues ha cambiado la trayectoria, si no arremataba Voy a hacer el cabrón, a ver, le voy a ver Un minuto ¡Ahí me da el cuento! ¡El cuento de mi buh! ¡La espejo! Iba por portería y todo En la pelota ¡No! ¡Mierda! ¡Eh! ¿Dande? ¡No, tío! Iba yo, iba yo mejor para darle ¡No, no, no! ¡Cabón, Dios, tío! ¡Qué complicada esta pelota, tío! ¡Vámonos, la saco! ¡No, mierda! ¡No! 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 Siempre le dais, tío No, mejor, básicamente, es de donde ¡Dande! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Vale, ahora ¡Ahí! ¡No, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¡Vamos, para arriba, para arriba, para arriba! Bueno, mientras no nos marquen ¡Ya hace el tiempo! Vale, me quedo, me quedo, me quedo portero Vale, vale ¡Oh, mierda! ¡Vámonos, la pongo! ¡No! ¡Mierda! Vale, buena, buena ¡No! ¡La ha sacado! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, mejor! ¡Despejo! ¡Bien! Y vuelvo a despejar ¡No, la ha despejado, tío! ¡Iba yo a darle! ¡Como una moto! ¡No, no, no, no! ¡Estáis los dos solos ahí, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Tío, tío, tío! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Gol, no, izé! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Bien, tío, tío! ¡Bien, tío, tío, tío! ¡Uy, tío! ¡Ey, tío! ¡Gracias!